¿Cómo están cracks? La derrota del Real Madrid ante el Valencia puso muy contentos a los culés y nerviosos a los madridistas porque el Barça está cada vez más cerca. Ayer vimos a Marcelo y Casemiro molestos por el resultado y hoy circula esta imagen de Cristiano Ronaldo al terminar el partido. También muy molesto diciéndole a alguien, yo marco goles, ¿tú qué haces? No se pudo ver a quién le dirigía estas palabras, por eso te preguntamos, ¿tú qué crees? Opción A, ¿el reclamo fue para un compañero? ¿Para un jugador del Valencia? ¿Alguien del público? Ya ven que en esa zona estaba muy cerca la grada. Opción D, ¿otro? Déjanos tu teoría en los comentarios. Hablando de Cristiano, según el estudio de una agencia de comunicación, el portugués es el jugador más influyente en China. Sin embargo, el equipo más influyente no es el Real Madrid, sino el Manchester United. Tomen en cuenta que ser influyente en China es influir en mucha gente. Donde se vio la influencia de CR7 fue en Segovia. Hoy estuvo en esa ciudad de España disfrutando del platillo típico de la zona y atendiendo a algunos fans que lo reconocieron en la calle. Ya que hablamos del gigante asiático, ayer era casi un hecho que Wayne Rooney se iba a la liga china. Incluso hoy se dijo que su representante ya estaba arreglando todo para su partida. Pues hoy, Waza, Waza es el apodo de Rooney, dijo textual. A pesar del interés que se ha mostrado de otros clubes, por lo que estoy agradecido, quiero acabar con la especulación reciente y decir que me quedo en el Manchester United. Espero desempeñar un papel importante en ayudar al equipo en su lucha por el éxito. Así lo reporta Press Association Sport. Así que Rooney se queda, al menos lo que resta de la temporada, claro. Otros que recientemente le han dicho no a China son Carlos Baca y Lucas Alario, el jugador de River Plate. Ya que andamos por Manchester, recordamos el momento en que Eric Cantona, muy buen jugador y muy polémico también, le metió una patada voladora a un aficionado que lo estaba insultando. Esto pasó en 1995 contra el Crystal Palace. El francés acababa de ser expulsado y no soportó los insultos. Hoy Cantona asegura que debió haberle pegado más fuerte, que no se puede arrepentir porque fue una sensación genial. ¿Qué les parece? En aquel momento le dieron nueve meses de suspensión. Hoy a través de un comunicado el Leicester City anunció que Claudio Ranieri ya no es técnico de los zorros, o sea que lo despidieron. El equipo ganó la Premier por primera vez en su historia apenas la temporada pasada, pero ahora está en riesgo de caer en zona de descenso y con la derrota de ayer en riesgo también de que lo eliminen de la Champions. Las autoridades del club creen que hace falta un cambio de liderazgo. Ha sido la decisión más difícil, pero tenemos un deber hacia el club, más allá de los sentimientos personales, dice el comunicado. Hace unos días les platicábamos aquí, por eso es importante suscribirse a Cracks, que los jugadores ingleses del equipo comandados por Jamie Bardi ya estaban pidiendo un cambio. Cracks, vengan esas opiniones, ¿debieron aguantar a Ranieri o es lo correcto echarlo del equipo? Desde 2008 la compañía de marketing, SambaFoot otorga el premio Samba de Oro al mejor futbolista brasileño en Europa. ¿Adivinan quién se lo ganó? Pues ni más ni menos que Felipe Coutinho, el jugador de Liverpool, superó a Neymar que ya se lo había ganado en las dos anteriores ocasiones. ¿Quién vota? Periodistas, usuarios en internet y jugadores. Coutinho obtuvo el 32% de los votos, Neymar cerca del 28% y Casemiro el 13%. Hablando de brasileños, así quedó la cara de Felipe Melo del Palmeiras después de chocar con su compañero Jerry Mina, ese que terminará jugando en el Barcelona en un futuro. Esto pasó en el minuto 28 del Palmeiras contra Corinthians e increíblemente le colocaron un vendaje y siguió jugando todo el partido que perdió, por cierto, el Palmeiras 1-0. Pelé contra Johan Cruyff en los cuartos de final de Cracks Leyenda. Ya saben que para votar por su favorito únicamente hace falta entrar a nuestra página de Facebook. Además, ahí tenemos ya los resultados de la UEFA Europa League. Y para despedirnos, ¿qué les parece este jugadón de Jordi Mboulá, joven del Barcelona en la Youth League contra el Borussia Dortmund? Pues a este chico, como siempre pasa, ya lo están llamando el nuevo Messi o el nuevo Thierry Henry. El jugador del Arsenal, Santi Cazorla, se perderá lo que resta de la temporada por una lesión de tobillo. Se dice en Inglaterra que el Manchester City podría ir por Dani Alves y que Munir del Valencia podría regresar al Barcelona la próxima temporada. Otro que interesaría es Juanfran del Deportivo para sustituir al lesionado Alex Vidal. Y ya se estaban tardando con este rumor. El Real Madrid estaría interesado en Mbappé, la joya de 18 años del Mónaco. Eso es todo por hoy, cracks. Muchas gracias por acompañarnos en este video, por darnos tu like, por compartirlo si te gustó y por invitar a más cracks como tú a unirse a esta gran comunidad de verdaderos fanáticos del mejor fútbol. Nosotros nos vemos en el próximo video.